En nuestro país hace algunas semanas inició la temporada de anidación, momento en que las aves forman sus nidos, ponen huevos y posteriormente nacen los pichones, quienes semanas más tarde inician un proceso para aprender a volar. No obstante, alrededor de cinco pichones diarios llegan a las instalaciones del Centro de Rescate Animal Soave, ubicado en la Garita de Alajuela. Esto debido a que las personas sacan a los recién nacidos de sus nidos, ya sea porque piensan que están en peligro o abandonados. Es muy importante tener en cuenta que una vez que vemos un pichón como este tipo, digamos ellos, este probablemente cayó en su nido, porque todavía estaba en su momento de estar en el nido. Cuando encontramos aves que han caído en el nido, lo ideal es volverlos a localizar en su nido o volver a reposicionar el nido una vez que cayó con todo el nido, para que los padres sigan criándolos. En el centro insisten que las especies solo deben ser sacadas de su hábitat cuando se encuentren en peligro inminente, pues al sacarlo de su entorno pierden su desarrollo natural. Muchos de estos, las personas tienen que estar abandonados por sus padres y los traen al centro, pero se interrumpe su proceso de alimentación natural. Es importante que los traigan a nuestro centro o a sitios para lo que es su proceso de rehabilitación, solo en casos estrictamente necesarios de que corran peligro, porque sean depredados por algún perro, algún gato o algo así, o que sufran algún accidente. La organización recibe gran cantidad de pericos, tucanes, lechuzas y búhos en esta época del año, muchas de las cuales no meritaban ser sacadas de sus nidos y ahora deben ser reubicadas.